el cliente de dominican barrio aquí estamos positivos en una semana que hemos pasado de tristeza pero estamos positivos estamos con toda la limpieza estamos limpiando cada 40 minutos limpia esperamos que esto pase pero estamos positivos no hay que ponerse triste pero hay algo que nos está enseñando el mundo que hay que cuidar no hay que lavarnos la mano hay que tener mejor higiene por todos los dominican barbershop tratamos de limpiar el barbershop todo el tiempo cada 40 minutos tenemos la anti-coronavirus esta señora aquí está limpia todo gracias a todos por su atención pero no nos preocupen no nos preocupen sobre eso que estarás a casa cuidando de tu familia tenemos todos los productos tenemos todos los productos aquí estamos aquí hay Willy con su 4Lite unos productos de 4Lite que tiene Willy tenemos muy buenos estos productos temperatura pero lo primero es que usted se mantenga saludable cuidando a sus hijos a su familia tiene que si llega alguna carta a su casa limpia todo eso trate de abrir cualquier caja afuera de su casa cuando llegue a la casa por favor su ropa métala en el londin a secar por lo menos 5 minutos limpieza la mano totalmente la preferencia de nosotros que los clientes estén bien no importa olvídense de la peluquería estamos aquí nosotros estamos preparados para esto pero cuídense y así pensamos que nuestros clientes están en la mano de dios vengan que aquí estamos seguros dentro del padre y el espíritu santo a ver venga venga